¿Cómo están? Espero que todos estén bien en casita. Hoy día vamos a hacer un tema nuevo, pero antes, ¿qué tenemos que hacer? ¡Saludarnos! ¡Muy bien, chicos! Entonces vamos a comenzar con nuestra canción. Bienvenido seas esta mañana, me da mucho gusto poderte saludar. Bienvenido seas esta mañana, me da mucho gusto poderte saludar. Con un beso volado, o con un fuerte abrazo, o dándote la mano, te puedo saludar. Con un beso volado, o con un fuerte abrazo, o dándote la mano, te puedo saludar. Así, así. Así, así. Muy bien, chicos. ¡Qué buena energía tiene mi día de hoy! Me ha gustado cómo han cantado todos en sus casitas. Muy bien, chicos. Vamos a mover un poquito nuestras manos para poder trabajar. ¿Ok? A ver. Saco una manito, la hago bailar, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco otra manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Muy bien, chicos. Excelente. Entonces vamos a ver qué tenemos aquí hoy día. ¿Sí? A ver. ¡Ay! ¡Miren lo que ha llegado! ¡Son juguetes! ¿Qué tendremos por acá? ¡Más juguetes, chicos! ¡Miren! Vamos a ver qué hay en la canasta número uno, ¿ok? A ver. Vamos a estar acá. ¡Miren! ¿Qué son? Son carros, ¿verdad? Son carros de muchos colores. Vamos a ver para qué será. Vamos a poner por acá la canasta. Y vamos a ver. A ver. ¿Ese carro de qué colores, chicos? Verde. Muy bien, verde. ¿Y el de aquí? Rojo. ¿Y son iguales? No, ¿verdad? No son iguales. Entonces vamos a ponerlo uno por aquí. Vamos a poner el verde por aquí. Y vamos a poner el rojo por aquí. Este carrito, a ver. Este carrito, ¿a quién se parece? ¿Al carrito verde o al carrito rojo? Al carrito rojo, ¿verdad? Se parece al carrito rojo. Pero vamos a ver si son totalmente iguales. Voy a acercarlos para que ustedes puedan ver. A ver. Así. ¿Son iguales? ¿Los dos tienen escalera? Sí. ¿Sus llantas tienen pernos celestes? Sí. ¿Tienen dos puntitos negros delante? También. Entonces son iguales. Entonces a ellos los vamos a poner en un recipiente diferente. Ahí están. Dos carritos iguales. Y el que es diferente lo pondré también dentro de su casa. O mejor lo dejamos aquí para no confundirnos. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ver cómo son los otros carritos. A ver. A ver. Tenemos tres carritos, ¿verdad? ¿Y los tres son iguales? A ver. Mírenlos bien. ¿Los tres carritos son iguales? No, ¿verdad? ¿Quién será el diferente? Este lo saco. A ver. ¿Y si saco este, ¿quedan los iguales? Muy bien. Ahora sí quedan los iguales, ¿verdad? Entonces a estos dos que son iguales, los vamos a poner en una cajita diferente. Vamos a ponerlos por aquí. Ahora sí. Y al que es diferente lo vamos a poner aparte. Igual como hicimos con los carritos rojos y los carritos verdes. Ya los tenemos más ordenados, ¿verdad? Ya no están mezclados. Ahora, vamos a ver qué tenía la otra canasta que nos llegó. ¿Sí? Vamos a ver. A ver. Uy, miren, ¿qué tenemos acá? Tenemos un cuicito. Acá está nuestro cuy. Y tenemos una muñeca de color. ¿De qué color es el sombrero de esta muñeca? Morado. Y acá tenemos otra muñeca. ¿De qué color es su sombrero? Morado. Muy bien. ¿Quién será el objeto diferente que tenemos en esta canasta para poder sacarlo y ponerlo en otro recipiente? Aquí. A ver. ¿Quién será? Esta, ¿verdad? Lo vamos a poner acá. ¿Son iguales? No. Muy bien. Entonces, ¿quién tiene que salir? El señor cuy. Lo vamos a sacar y lo vamos a poner en su casa. Ahí está. Vamos a ver si ahora quedan los objetos que son iguales. A ver. Muy bien, chicos. Están quedando los objetos que son iguales. Muy bien. Ya tenemos nuestros juguetes ordenados. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver unos dibujos. Sí. Vamos a ver. ¿Se acuerdan del cuento de los tres chanchitos, verdad? Pues ellos, los personajes, nos han visitado. Y vamos a ver quién tenemos aquí. A ver. ¿Quién es? Es un cerdito, ¿verdad? Es un cerdito fuerte, ¿verdad? A ver. Vamos a ponerlo por acá, este cerdito. Vamos a ponerlo por aquí mejor para que lo puedan ver. Bien. Ahí está nuestro cerdito. Vamos a poner, a ver, ¿quién será el siguiente personaje? ¡Oh! Y es otro cerdito. También vamos a acomodarlo, este cerdito. Lo vamos a poner aquí. Juntos, normal. ¿Ok? Así está. ¿Quién será este? Es otro cerdito, ¿verdad? Es otro cerdito. Lo vamos a acomodar aquí también. Aquí mejor, ¿verdad? Para que estén juntos. Ahí está. Tres cerditos. ¿Los contamos? Uno, dos y tres. Tres cerditos. A ver. Pero acá todavía me queda un personaje. ¿Quieren verlo? A ver. ¿Quién es? Es el lobo feroz, ¿verdad? Ha venido el lobo feroz también a visitarnos, chicos. ¿Y qué tal si lo pongo acá? No, se puede comer a los cerditos, ¿verdad? Se los comería. Y miren, justo está saboreando. Dos y que no. No lo podemos poner con los tres cerditos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ponerlo? Aparte de que se comerían los chanchitos. ¿Por qué no podríamos ponerlo acá? ¿Es igual a los chanchitos? ¿Es rosado? ¿Es rosado como el chanchito? No, ¿verdad? A ver. ¿Está gordito como los chanchitos? Tampoco. ¿Tendrá orejas de chanchito? Menos. Entonces, no lo podemos poner en la casa de los chanchitos. Lo vamos a poner en otro lado, ¿sí? Lo vamos a poner aquí, aquí. Ahí está. Ahora sí, miren, chicos. A ver, voy a acercar un poco para que ustedes puedan ver. Miren. Miren, tenemos al lobito, que es muy diferente a los cerditos, a un lado. Y tenemos tres chanchitos iguales en otro lado. Pero ese lobo todavía puede ir donde los chanchitos. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una línea aquí. Voy a hacer una pared que el lobo no va a poder romper ni soplar. Vamos a hacer una línea. Esta. ¿La ven o la hago más? Vamos a hacer una pared más. Una pared más. Para que el lobo no pueda ir a la casa de los cerditos. Porque aquí están los que son iguales. Los dibujos son iguales. Y aquí está el dibujo que es diferente. Así como ordenamos los juguetes, también vamos a ordenar nuestro dibujo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Excelente trabajo que me han ayudado a realizar. Muy bien, chicos. Miren lo que tenemos acá. A ver, ¿qué será? Ay, ¿qué es esa cosa rica que vemos ahí? Es pizza. Muy bien, chicos. Vamos a acercarnos un poquito para que podamos ver bien, 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 bien todas esas tajadas de pizza deliciosas. ¡Guau! Miren esa carne y el queso. ¡Qué rico! ¿Verdad? A ver, chicos. ¿Qué ven de diferente en estos dibujos? A ver, miren bien. Hay algo raro aquí, ¿verdad? ¡Hay un intruso! ¿Quién será el intruso? A ver, ¿quién me dice? Miramos bien. ¿Será este? No, ¿verdad? ¡Será este! Pero este se parece a este. Entonces, este no puede ser el intruso porque estos son iguales. ¿Pero estos son iguales? ¡Ah! ¿Esta pizza es igual a estas? ¡No! ¿Verdad? ¡Es el intruso! Ahora, no podemos sacarlo. Pero, si podemos ponerlo en un círculo para saber que es el intruso, ¿verdad? Miren. ¡Ah! Ya está más claro. Y para no olvidarme, todavía le hago sus puntitos así para que no nos olvidemos. Ya está el intruso y las pizzas que son iguales. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a ver nuestra tareita.